qué tal entrenadores bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal victor and gamers en esta oportunidad les traigo brothers un equipazo con snorlax y aros y metagross a snorlax lo tenemos con lengüetazo golpe cuerpo y cabezazo que es la sorpresa ojo a yarados lo llevamos con básico cascada agua cola y lo que es triturar como segundo cargado en lo que es el metagross lo tenemos con puño bala su básico de siempre y sus cargados terremoto y psíquico ya que no lo cuento con puño meteoro porque es un ataque le hace y lamentablemente ese es porque no lo tengo con le así pero nos da nos brinda un gran resultado un gran equipo y pues quiero mostrarle cómo me va en estas batallitas vamos en acción go 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 y lo narramos ahora la verdad que me sirve bastante este equipo destruye todo pero eso sí hay que jugarlo con pinzas y ahora mis pocas no son 100% ya está en el nivel 37 vamos con snorlax empezamos con su amper y el rival es un buen líder si llegue con golpes cuerpos lo vamos a tumbar rápidamente no pasa nada tranquilamente podemos ponernos varios hidro camiones si no va a pasar nada lo importante es que les caiga nuestro cuerpo cuerpo como 6 nos lanza dos hidro cañón y ahora sí tenemos un golpe cuerpo no tenemos cabezazo ya que se la puede cubrir y ahí sí podemos para mí lanzamos el primo en grupo cuerpo el rival no es circular bien ahí y aparece con un cuerpo más que haría pero el rival apure formamos rápidamente y el rival llega a otro a otro hidro cañón pero tenemos dos escudos aún así que podemos darnos el lujo de cubrir el rival tira nuevamente pero ya no le queda más energía así que decidimos cubrir solamente para ganar el día que teníamos energía de por sí me parece que aquí el rival ya no escuda perfecto ganamos el y va a entrar metagross con todo tratamos de dar un cabezazo pero no podemos así que mejor vamos con un golpe cuerpo y pues aquí ya va a entrar nuestro amigo y ahora dos con todo sabiendo es que es un tanque contra metagross para mí amos todo lo que podamos seguimos formando nos puede caer 12 puños de teoros no va a pasar nada me gusta muchísimo este equipo y rápidamente cambiamos a sí por lo que es el método más consiguido y pues sabemos que nos va a tirar un este poder pasado ya que sabe que lo podemos tirar lo que es el puño meteoro pero no lo tenemos si no lo tenemos en sí tenemos dos ataques cargados y pues encima le bajamos en las estadísticas eso es lo bueno de sí que le baja las estadísticas al rival hay una gran probabilidad de bajar estadísticas y pues aquí ya teníamos en lo que es el triturar cargado ya y nos llevamos la primera victoria es un 1 a 0 favor mi método tiene 3600 ojo que con 3780 3800 que llega sería buenísimo bien snorlax también está en 3179 mira que si tuviera 3200 así que si tú eres nivel 40 fulear al máximo porque este equipo va bien va muy bien a ver aquí yo creo que podemos salir porque siempre dragón hay por por el mismo pc como que te amas aquí trato de tirarle un cabezazo y el rival me baitea cambia rápidamente y entra desde yo decido quedarme pero de un poco ahí fue mi error entonces empiezo a formar formar pero ya como método tiene poca vida el rival no se va a cubrir por lo tanto después de entrar dragón hay con todos a matarnos ni nuestros ataques en sí lo que es triturar y agua cola no le va a hacer mucho daño encima nos queda poca vida entra entra ya no entra dragón hay sino entra magnés son pensábamos que iba a entrar dragón hay por eso que lanzamos triturar pero al final entró magnés son por menos por menos formemos en este caso el rival no es cuba lamentablemente no se la cree que es una fuerza bruta seguimos formando y pues el rival llega antes nos tira me parece un disparo espejo y aquí es mi error aquí yo debí este aquí porque haber yo le tiro un disparo un este básico y aquí era para tirarle otra me parece pero cambio era para bajarlo a básicos y aquí es mi gran error es esta fue la única partida donde caigo aunque sufriendo la friéndola escudo y vamos a hacer lo que hace así va a empezar a farmear todo y el rival tiene dos escudos encima el rival no va a farmear todo lo que tengamos encima y pues sin escudos ya prácticamente no podemos hacer nada aún le queda un escudo todavía el rival sigue 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 y por fin podemos llegar a un psíquico pero ya pues nuestro gordito tenía poquísima vida y si entrar ese golpe cuerpo hubiera sido otra la historia aquí es donde perdemos lamentablemente lamentablemente seguimos con la tercera batalla y pues en esta oportunidad nos va a tocar y pues en esta oportunidad nos va a tocar DASHUTSU DASHUTSU entramos con nuestro gordito aquí pues ganamos el lead ya que el gordo con cabezazo se levanta la defensa y el rival lamentablemente cambia pero no pasa nada vamos a tirar un cabezazo y el rival llega antes sabe que es muy pronto para tirar fuerza bruta así que nosotros aprovechamos y tiramos un cabezazo de esa manera le quitamos regular casi la misma vida que nosotros pero la diferencia es que ahora nosotros tenemos la defensa subida perfecto va a llegar otro ataque si es fuerza bruta yo no cubro porque sé que no me va a pasar nada no hay fuerza bruta es lo que es un golpe cuerpo seguimos 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 el rival llega antes al golpe cuerpo ahora si o si llevenlo con cabezazo porque va a servir bastante porque les digo porque si en algún momento les toca un machan con un cabezazo se tumban a machan ojo ojito a ella ya me ha tocado varias partidas fuera de este video donde yo cambio a snorlax me lanzan a machan le tiro el cabezazo y se va abajo machan venga ya que el ataque cabezazo tiene bastantes estadísticas aquí entro con guiaros a farmear con todo yo sé que con una avalancha no voy a perder lo tengo bien claro aquí la batería está baja no pasa nada vamos a ir vamos a ir son errores técnicos vamos a ir vamos a ir y pues prefiero que gane la prioridad porque eso me da ventaja de farmear y ojo que tiene dos escudos pero el último ya tenía a todo x y prácticamente esto ya está cerrado amigos sería un 3 a 1 y aparece hasta ahí no si sería 3 a 1 o un 2 a 1 en forma mucho no esta es la tercera batalla perfecto perfecto pudimos encajar bien a metagross ahí vamos 2 a 1 pudimos encajar bien a metagross con consultor x y eso es lo importante tratar de encajar el lead perdido con con un lead a nuestro favor bien aquí empezamos con snorlax otra vez y con su amper ya sabemos este este lead lo tenemos ganado prácticamente siempre y cuando el el internet corra bien lanzamos todos los botes de cuerpo y hoy internet corre bien porque en estos días ha habido mucho las con el con la glva vamos a ir hermanos seguimos 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 pegando y pues el rival llega a otro no puede ser terremoto es imposible y así que lo podemos dejar pasar vamos a ir con un golpe de cuerpo no sabemos si va a cubrir rival y el rival no cubre sé que farmeando allá con básicos va a caer nos llevamos el lead hermanos viene muy bien aquí tratamos de llegar un cabezazo pero lamentablemente el rival llega antes y fue mi error ahí era para tirarle un golpe cuerpo le bajaba regular la vida así que lamentablemente tengo que entrar con mi yardos con mi metagross perdón aprovechando que el rival solamente tiene drago aliento lo dejo pasar no pasa nada necesito esos escudos si o si porque yo sé que al último tiene un metagross farmeo farmeo todo lo que puedo me cubro si o si tengo que robarle un escudo más estoy ahorita en clara desventaja ya que tiene drago aliento también su yardos y el mío no tiene drago aliento tengo que cambiar rápidamente porque ya no quiero que farmee él cambia, cambia, cambia y yo trato de farmear todo lo que se pueda farmeo, farmeo pero lamentablemente llega a un puño meteoró antes lo que yo hago es ya voy a farmear un poquito voy a farmear de más y esa energía se la voy a tirar a su yardos farmeo, farmeo, me arriesgué a que me cae otro puño meteoró y ahí recién le tiré lo que es el triturar bien ahí y ahora si va a entrar con todo su yardos y pues me parece que un triturar sería suficiente a menos que le quedara un poco de viacio y que con uno y dos básicos nos llevamos la victoria que ricas batallitas estimados, ricas batallas aquí vamos a cortar listo vamos a la última batalla el Quinto Segi para mí es el mejor es el mejor de todos a ver, aquí empezamos con Snorlax, el rival Dragonite generalmente este link lo perdemos ya que Dragonite pues pega más y más que todo por el PC, ¿no? aquí decidimos dejar que nos pegue el rival al comienzo parecía un clip perdido, ¿ah? pero vamos a ver lo que pasa, vamos a seguir digo, wow, que pase nomás pues y lanzo cabezazo y miren lo que pasó vamos a ver que hace el rival ojito ahí, ¿ah? se defiende, se defiende, bien y entramos con nuestro amigo Metagross Metagross y pues Metagross aquí es realmente influyente en lo que va a pasar ahora nosotros lo que hacemos es farmear todo lo que se pueda lanzamos un ataque psíquico a Dragonite y y escuda wow, escuda entonces eso me hace pensar este men tiene acero atrás por algo escudado wow, y este men me quiere acabar sí o sí así que yo lo que aprovecho es sí o sí tengo que terminar con él, digo y pues tiene un Metagross encima prácticamente con un terremoto lo mandamos abajo encima nos queda vía para farmearle farmeamos, seguimos farmeando y entra un Magneton la olla rosera no podía faltar en este en este vídeo y pues prácticamente toda la vida nos llevamos la última batalla también pues este es el gran equipo que les tengo el día de hoy espero que les haya gustado en realidad está buenísimo es un 4 a 1 pero es un equipo totalmente equilibrado es el equipo el cambio seguro el trío del cambio seguro en acción espero les guste y les invito a que puedan usarlo ya que va muy bien en sí si pierdes el link tienes tienes bastante cobertura con Metagross y con Gyarados pero sí Gyarados tienen que hacerlo con Cascada ojito ahí y pues mis estimados eso sería todo muchísimas gracias por haber visto el vídeo un abrazo bien fuerte de Victor and Gamers y nos vemos en otra oportunidad cuídense fuerte y si por favor pues se suscribieran les agradecería bastante cuídense